Estas noticias son presentadas por ImproTour. Descubre los secretos de los destinos turísticos más cautivadores de Argentina con ImproTour. Acompáñenos en un viaje fascinante, mientras exploramos paisajes impresionantes, culturas vibrantes y experiencias únicas. ImproTour nos acompaña a España. ¿Saben por qué? Porque se celebrarán las elecciones generales en España. Las elecciones generales del próximo domingo suponen una nueva oportunidad para todos los partidos políticos para potenciar el sector turístico español. Una de las locomotoras de la economía nacional, cuyo peso en el Producto Interno Bruto, justamente de España, igualará la cifra del 2019 este año, representando el 12,6 del total, según fue la información de Excel Tour. PSOE, PP, VOX y SUMAR desgranaron sus propuestas para el sector turístico nacional, un sector que apuntará la senda de recuperación iniciada en 2022 y cuya contribución a la economía nacional se acerca a niveles previos a la crisis sanitaria. Contarles un poco de las propuestas. El PP apuesta por un PERTE para el sector, el Partido Popular aboga por aprobar un PERTE para el sector turístico con recursos insuficientes que incluya la rehabilitación, regeneración y modernización de destinos y posicionamientos de activos turísticos estratégicos. Todo ello unido a un plan renove de la hostelería española. Por su parte, VOX pide fomentar el turismo rural en España. Una de sus grandes apuestas es la elaboración de un Plan Nacional de Turismo que restablezca la posición de España como primera potencia turística mundial. SUMAR apuesta por el turismo sostenible. La agrupación política liderada por Yolanda Díaz, aboga por desarrollar un turismo más sostenible a través del Plan Nacional de Turismo Rural y Ecoturismo para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España y contribuir a la transformación del sector desde coordenadas ecológicas ambiciosas. Consideran el turismo como un sector climáticamente vulnerable. Por ello, impulsarán políticas de Estado para realizar una reconversión industrial ecológica. Ahí estaban un poco las propuestas. Repetimos la información importante, por supuesto, para el sector turístico. Porque se van a celebrar el próximo 23 de julio las elecciones generales en España. Noticia importante, por supuesto, para saber, para averiguar cómo serán los próximos meses en el aspecto turístico. De lo que es España, de lo que es el viejo continente, seguimos viajando y volvemos a América. Porque hay preocupación en Ribeira Maya por la caída de turistas de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Los hoteleros de Ribeira Maya están en alerta por la caída de uno de sus principales mercados, como es el estadounidense, el cual ya viene presentando una baja importante. Y lo que prevén es que siga en esta misma dirección lo que se suma ahora, la disminución de los turistas de Brasil y de Colombia. Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles Riviera Maya, señaló que es importante estar promocionando el destino y estar en búsqueda de nuevos mercados, pues a nivel global hay una desaceleración en los mercados y ahora está el desplome del mercado brasileño por la exigencia de la visa y el colombiano por el maltrato a su llegada al destino. Chávez también mencionó que la primera quincena del mes no fue como lo esperaban, aunque proyectan que esta quincena repunta el porcentaje de ocupación, aunque dijo que las reservas se están haciendo de inmediato, no con antelación, por lo que trabajan en promocionar la temporada de septiembre y octubre que presentan al momento una baja importante, así lo recoge Galo. El estadounidense, que es nuestro principal mercado, pasa por una crisis que todo apunta a que en el segundo semestre del año se va a acentuar más, a que va a estar a la baja, pero estamos optimistas con el canadiense, pero esto ya es para el invierno, explicó Chávez en Radio Fórmula. México comienza a sentir los efectos de una desaceleración en la captación del turismo internacional. Hay evidentes señales que podrían dar paso a un descenso en los flujos, especialmente en los mercados de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Reino Unido, en los cuales ya se reporta alrededor de medio millón de turistas, menos que en el periodo marzo-mayo de los meses del 2022. La reducción de los flujos turísticos en abril y mayo representan una contracción en los ingresos del orden de 354 millones de dólares, afirmó en su momento Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anahuac. Bien, información que llega desde Ribera Maya. Repetimos, hay preocupación en ese lugar por la caída de los turistas de Estados Unidos y de Colombia. Tenemos noticias realmente importantes, noticias hasta el día históricas de Dominicana porque recibió más de 5,3 millones de visitantes en el primer semestre. El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, reveló que por primera vez en la historia el país recibe más de 5,3 millones de visitantes en los primeros seis meses del año, lo que, según su proyección, garantiza que se alcance la meta de los 10 millones en 2023. De manera inédita, también informó que 1.267.451 cruceristas visitaron los puertos en el periodo. Solo en junio, la Nación recibió 707,283.000 visitantes, lo que representa un crecimiento del 21% respecto de 2018, 20% sobre 2019 y 10% más que en 2022. Collado entiende que si a mitad de año se ha registrado la llegada de más de 5 millones, de seguro se alcanzará la meta de los 10 millones de visitantes. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, definió como extraordinaria la labor realizada por el ministro Collado y su equipo, y consideró que estas cifras recientes confirman que República Dominicana está orientada a ser nuevamente uno de los destinos más visitados de la región latinoamericana al cierre del 2023, y con la proyección, claro, de alcanzar los 10 millones de visitantes. Así que extraordinaria noticia para República Dominicana y nosotros sin escala volvemos directamente a España, volvemos al viejo continente para contarte que Amadeus continúa como la marca tecnológica más valiosa. Amadeus es la marca tecnológica de software más valiosa de España, según un nuevo informe de Tech100 2023 de la consultora Brad Finans, como ha destacado su directora para España, Portugal y Sudamérica, Pilar Alonso Ulloa. El crecimiento de los viajes ha favorecido empresas como esa, influidas por los acontecimientos del sector tecnológico, pero también del turístico. Con un crecimiento del 4% en valor de marca y de 5 puntos en fortaleza, Amadeus es la marca española más valiosa del ranking tecnológico de Brad Finans desde hace 7 años. Amadeus ha registrado unos sólidos resultados operativos y financieros en el primer trimestre del año gracias a la buena evolución del sector y el incremento del tráfico aéreo. Buena prueba de eso es que la última junta de accionistas se aprobó el primer reparto de dividendo desde la pandemia. Además de calcular el valor de marca, Brad Finans también determina su fuerza relativa a través de un cuadro de mando integral de métricas que evalúan la inversión en marketing, el valor de las partes interesadas y el rendimiento empresarial. Los 5 puntos en que Amadeus ha aumentado su fortaleza de marca le han permitido pasar de una puntuación de 63 a 68 sobre 100 y una calificación de marca de AA. Otras marcas tecnológicas que se destacan son Amazon que es líder indiscutible como la marca más valiosa de todos los sectores tras incrementar su valor un 45% desde el inicio de la pandemia. Liderazgo que Richard Hine director general de Brad Finans ha atribuido a la búsqueda incesante de la innovación centrada en el cliente por parte de la marca que no solo ha transformado la forma en que compramos sino que ha desafiado y revisado los modelos de negocios tradicionales. Otra marca que se destaca es la de LinkedIn es la segunda marca del sector tecnológico que más rápido crece tras la japonesa NTT Data más de 73% debido en gran medida a su mejor posición como herramienta de contratación y publicidad de noticias. Google además de ser la marca más fuerte de Estados Unidos y del mundo con un valor de marca que ha aumentado un 19% hasta 271 271 mil 200 millones de euros encabeza la clasificación tecnológica con una puntuación en el índice de fortaleza de marca de 93,2 sobre 100 y la prestigiosa calificación de triple A más. Son algunas repetimos de las marcas tecnológicas que se destacan además de Amadeus que continúa como la marca tecnológica más valiosa en España. ¡Suscríbete al canal!